Mientras, a bordo del rey necajón, a bordo del rey necajón, solo quiere matar, corerte y expulsarte. Lo que hago, lo considero un honor sagrado. Los mataría a todos si pudiera, pero no da tiempo. El tiburón ha visitado en el pantalón, hay varias víctimas. El tiburón tiene un alcohol oxidado clavado en el costado izquierdo. No te interprumbas, tengo cosas que hacer. Esto es un tiburón Lamia adulto. Rápido, feroz y armado hasta los dientes, tiene poco que temer en el golfo. Esta musculosa maravilla se mueve sin miedo por el mundo marino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Exhibiendo un comportamiento más parecido al del tiburón azotador, este Lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola. La aleta de un tiburón es un siniestro recordatorio para los humanos de que el océano es un lugar salvaje y sin dominar. El Lamia realiza una proeza acrobática digna de una orca cruelmente encerrada y exhibida en un parque acuático. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La velocidad del Lamia es asombrosa para un predador marino de gran tamaño. ¡Suscríbete! 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 Un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. Si el tiburón quiere evitar heridas intestinales, volverá a ocupar. ¡Gracias! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Disappearing act, huh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!